Europa es un museo, una antigüaya. Claro, tanta tontería ya. Coño, es que los países son empresas y como tales tienen que ser rentables, tienen que producir, si no al carajo. Lo que tenemos que hacer es encaminarnos hacia un nuevo rumbo que nos lleve al resurgimiento del nuevo imperio español, Raffi. Claro, claro, y que ya estaba bien, coño. Es que esto era un cachondeo. Tanto libertinaje, tanta igualdad, tanto derecho del trabajador. Tanto indignado y tanta boda de mariquita y tanta cultura. Es que la cultura alimenta el alma. ¡Un moho! Lo que alimenta el alma es un plato de jamón ibérico con tu copita de manzanilla. Y un buen mamazo. Hombre, oh, qué maravilla. Que la sociedad tiene que estar controlada, Raffi, le gusta a quien le guste. O sea que el hombre no está preparado para ser libre y la mujer mucho menos. ¡Ay, que había que poner orden, coño! ¿El nuevo orden mundial? ¿Pero? El gran plan de José Mari y toda una serie de ilustrados, libres pensadores e iluminados que nos están llevando por el buen camino. Tanto power to the people, tanto yes you can. Nada, 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 Raffi. Eso ha sido la zanahoria delante de la clase media para seguir moviendo el molino que es el sistema. ¡Por carajo la clase media! La sociedad se tiene que dividir en lo que se ha dividido toda la vida de Dios naturalmente. Los de arriba y los de abajo. Depredadores y presas. ¿Eh? Cigarras y hormigas. Señores y gente. Eso es así, compadre. Ha sido así y será así. Per sécula séculorum. Amén, hombre. Coño ya, que lo que es que es productivo, seguir el modelo americano, compadre. Que hace de España la California de Europa. ¿Eh? Aquí en Andalucía que tenemos 27 horas de sol y un plató natural. Por montar aquí Andaluz, Hollywood. Y hacer películas exportables a todo el mundo. A China, a los indios, a todos lados. Y que cuenten nuestro way online, nuestro modo de vida, el enterismo. Y Eurovega en la mancha, vendiendo hedonismo puro. Disfrute el juego de foque, coqueo, folleteo, bajo. Como en Valencia. Pero sin petardo, ¿eh? No, pero con licencia de arma para todo el mundo. Bueno. Ahí es donde vamos a pegar nosotros el pelotazo, compadre. En Valencia. No, coño. En Eurovega, ¿eh? ¿Vendiendo armas? No, coño, compadre. Con la Euroferia. Una feria de abril permanente. ¿Permanente? 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 ¿Permanente, compadre? Todos los días feria allí con sus casetas, su arbero, sus caballos, sus gitanas guapas, sus cigalas de tronco, su manzanilla, su gamba blanca de huelva. Sus kioscos de doner cerranito en la puerta de los casinos para matar la ansiedad que da el juego. ¡Olé, olé! ¡Qué maravilla, compadre mío! Vamos a montar allí una calle del infierno extraordinaria, llena de cacharritos para dejar a los niños y comuniqueas. Y ponemos allí, en miniatura, ¿eh? Eso sí, en miniatura, una réplica de la ermita de la Virgen de Rocío. Y que la gente vaya a casarse, bestia de la Pantoja y de Julián Muñoz. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y un pasacalle diario que acabe con un salto a la rea. Y construimos una plaza de toros si hace falta y corridas todas las tardes. Corrida por las noches. Vamos a llamar y vamos a traer a José Manuel Soto que venga aquí a cantar por temporada. Lo vamos a contratar como a Fran Sinatra en la CK. ¡Y alfavetes allí! Le ponemos un trampolín al hombre para que hagan el salto de las... ¡Ah, para el público! ¡Que se tire al público y que se tire lo que le dé la gana! ¡Que pasa esto en la Euroferia! ¡Hala! Espérate un momento, compadre. ¿Tú estás seguro que nos van a dejar entrar en el cumpleaños del secretario general del partido sin invitación? Compadre, ¿cuándo nos ha hecho falta a ti y a mí invitación para entrar a ningún lado? ¡Está bien, es verdad! ¡Ahhh! ¡Bunda, no entramos! ¡Eh! 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 ¡Eh, compadre! Bueno, vaya a basolinar coche, hijo. Pero ¿no te lo ha dado a tu suegro con el depósito lleno, coño? Pero si ese hombre no llena ni los mecheros por no gastar, le vaya a cuenta a mi suegro. ¡Cuándo empezamos bien! ¡Señor banquero, devuélvame el dinero! ¡Por ahora es lo único que quiero!